No ha estado mal. Me gustaría tenerte en mi equipo. Hay cosas que aún debes trabajar, pero sí, te enseñaré lo que tienes que aprender. Va a ser duro, pero verás los resultados en la pista, sobre las olas o en el aire. Pues... Este es el pit. Preparación de la comunidad de Pro Racing. También va a ser el tuyo. A partir de ahora. Ese es Clarence Bishop. Tercero. Es el vigente campeón. Pertenece a una dinastía competitiva, ya que su padre y su abuelo también fueron campeones. Eso explicaría su actitud. Si empiezas a ganar, no se mostrará contento. Clarence es de la vieja escuela. Y no es partidario de cambiar nada. Muchos pilotos lo ven de otra manera. Pero yo apuesto por un cierto equilibrio. Tú tendrás tu propia opinión. Por si te lo estás preguntando, hay una lancha motora con tu nombre esperándote en la tienda. No me des las gracias, te la has ganado. La necesitarás. Podrás comprarte el resto más tarde. Esa no, pequeños altamontes, aún no. Antes vas a tener que subir al podio varias veces. Oye, he movido hilos para que puedas cambiar más rápido entre dos vehículos de cualquier tipo. ¿Quién te cuida? Yo. Yo te cuido. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.